Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como activar pantalla completa sin bordes en Black Myth Wukonka. Primero que tienes que hacer es abrir los ajustes y después de eso pulsamos en mostrar. Y aquí tenemos modo de pantalla y si tienes en ventana seleccionamos aquí en sin bordes y confirmamos nuestra elección. Y bueno, si ha gustado el video, si esta fracción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego.